Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Mil gracias por acompañarme en este nuevo video en el que vamos a seguir preparando mi casa para la decoración navideña 2022. Así que bueno, aquí comenzamos este video. Gracias por ver el 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 video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Y ya estábamos. Y nos vemos lo que vemos. Vamos a trabajar. Y pues mira aquí lo que hice fue. Separar las ramas. Ya que ese arbolito anterior que tenía. Era de ir agregando rama por rama. Y todas tenían un color diferente. Dependiendo el largo de cada una. así que lo que hice fue eso dividirlas o más bien separarlas en esos colores en esos largos también dividí en dos porque mi idea es sacar dos arbolitos vamos a ver si si se puede si si quedan lo suficientemente pachoncitos y si no pues con que salga uno pero bien hecho verdad también aliste aquí lo que voy a necesitar como estos cinchos de plástico esta vez me esforcé en conseguirlos en color negro para que no se noten tanto los que utilicé el año pasado eran blancos y si de repente si se notaba como se amarraba y mira para armarlo en esta ocasión le pedí con tiempo a mi esposo que me hiciera esta caja parecida a donde subo siempre el árbol principal y que de una vez le pusiera esta viga que quedara bien fija ya que el año pasado si batallé un poquito para conseguir en donde hacer mi arbolito slim mira esta viga es cuadrada ni siquiera es así como un tronco de árbol son muy fáciles de encontrar en the home depot verdad y bueno esta es una idea si tú no consiguieras una caja tal cual puedes poner la viga y ponerle un soporte y perdón e introducirlo en alguna maceta o en algún jarrón aquí te muestro que solamente es de vista la parte de atrás no tiene lo que es la madera no está completamente cerrada la caja y mira la viga está sujeta con un tornillo para que quede bien bien firme y esta me sirva como el pedestal verdad para ir armando lo que es mi pinito slim y yo voy a comenzar a armar el árbol de arriba hacia abajo así que tomé las ramitas más pequeñas y las voy a unir todas por esta puntita que traen que que tiene un top como de plastiquito para eso voy a utilizar precisamente estos cinchos o realmente no sé cómo los conozcas que son de plastiquito a mí me parece que esta es la forma más sencilla bien podrías utilizar algún alambre de floristería o algo que a ti te haga sentir como más seguro de que el atado que estás haciendo pues de que queda firme verdad y pues para colocarlo lo que va a ser en el tronco simplemente voy a abrir las puntas recuerda que solamente las habíamos atado por la parte superior voy a acomodar bien que quede más o menos parejito que se vaya llenando que la punta se vea llenita que no queden muchos espacios vacíos y después simplemente voy a amarrar con otro de estos cinchos si te recomiendo que te consigas el paquete completo casi venden en todas partes paquetitos como con 50 o 100 de estos cinchos de plástico porque si vas a hacer como en este caso yo dos o tres arbolitos vas a necesitar bastantes bastantes de estas agarraderas ahora para ir agregando las demás ramitas lo vamos a hacer pero en sentido inverso ya que yo quiero que estos pinitos tengan ese look como de abeto como de esas ramitas que más bien caen como hacia abajo y no hacia arriba así que en lugar de poner la raíz de estas ramas las que ya traían así como un alambre grueso hacia abajo como pusimos las primeras las vamos a poner pero hacia arriba mira así como lo estás viendo justamente en la imagen y con ellas lo que vamos a ir haciendo es cerrando huecos a mí me gusta ir trabajando de dos en dos pero va a llegar un momento que va a ser imposible y simplemente vas a tener que ir añadiendo de una en una precisamente conforme vayas viendo que van quedando espacios huecos espacios vacíos también una buena idea es que conforme las vayas poniendo pues vayas abriendo cada una de las ramitas precisamente pues repito y reitero verdad para ir viendo qué espacios van a quedar para ir llenando te ofrezco una disculpa por los cambios de luz conforme yo me iba moviendo pues obviamente el celular trata de adaptarse a los cambios de luz en aquí quiero mostrarte cómo va quedando obviamente aquí no está acomodado hay que ir abriendo y acomodando cada ramita pero quiero que veas como por ir precisamente amarrando lo que es cada ramita solo por la parte superior va haciendo esta forma mira como que en la parte de abajo se abre de por sí sola y entonces lo que yo hago es levantar todas estas ramitas que quedan abajo y desde aquí empiezo a poner la que sigue también para que me vaya dando como ese efecto y pues ya de aquí en adelante simplemente repetir los mismos pasos ir poniendo ramitas ir cubriendo espacios vacíos hasta terminar de arreglar el pino de forrarlo hasta donde tú quieras yo sí quise dejarle como quiera un espacio que si se viera como el tronco pero bueno esto lo vas a ver ya al final así que seguimos formando este pinito y bueno familia pues ya ya estoy aquí de regreso me ausente un ratito porque tenía cita para hacerme las uñas ustedes no saben cómo me sentía de incómoda mira ya tengo en manicure me sentía muy incómoda de mostrar mis manos descuidadas pero bueno ya ya estamos aquí de regreso mira quiero que veas igual este no puedo hacer una toma demasiado abierta porque ustedes saben que estoy grabando con el celular hice dos pinos dos pinitos me salieron estos dos con las ramas de mi pino viejito ahorita te voy a hacer una toma para que veas qué bonito se ven este de acá me falta terminarlo allá tengo las ramas que me faltan porque si me tuve que ir ya no alcancé a terminarlo ahorita lo termino mira déjame te los muestro de cerquita mira así es como quedaron este es el que comencé a armar junto con ustedes y este el que dejé a medias no están bien abiertos todas todas estas ramitas porque pues si me tuve que ir súper rápido y aquí abajo le falta follaje pero bueno acá tengo otras ramitas que al ratito se las pongo y ya lo abro para que me quede como éste ya me salieron de muy buen tamaño realmente no sé exactamente cuánto midan ahorita lo mido y por aquí te dejo pero mira como un árbol antiguo un árbol viejito que prácticamente iba a ir la basura a desecharse se pudo reutilizar y mira qué bonito se ve ya estos con lucecitas y lo que lo vayamos a poner van a lucir mucho entonces mira déjame que platico cuál es mi idea estos los hice para ponerlos en el comedor pero ya ves que en el vídeo de tendencias que te compartí te dije que se estaba utilizando poner más de un pino entonces pensé cómo se vería si pongo estos en cada extremo quito la guirnalda porque sería too much y bajo este y lo pongo al centro y hago alguna decoración que me enlace los tres árboles ya que los hice me doy cuenta que está muy muy grande la diferencia tanto en alturas como como en lo ancho entonces sí sí como que no combinan demasiado como quiera quiero intentarlo así que voy a hacer voy a acomodar estos dos como te dije los vemos juntos y tomamos una decisión miren pues así esta sería la idea no sé ustedes qué opinen hay perdón que me oigan así agitada me canse un poco no sé ustedes qué opinen me choca un poco el salto que hay de este grueso a este o sea siento que es como muy fuerte como que no tienen nada que ver no sé si a esto les agregaremos un poquito de ramitas más como las del árbol mira te voy a hacer un acercamiento mira nada más qué belleza me decidí por este árbol que aunque no es tan económico quiero que veas ahorita está apagado pero ya viste que tiene sus luces integradas y mira todo lo que combina las ramas originalmente son de este tipo de árbol que es igual que el que yo tenía antes pero además le agregaron ramas de este otro estilo y de este otro además de que en algunas ramitas tiene también sus piñitas estas están como que les diré medio mal puestas ahí apenas con un alambrito siento que estás muy fácilmente se le pueden caer pero bueno por lo pronto mira tiene muy muy bonita combinación de ramas son muy flexibles así que el puro árbol ya de por sí luce sin decoración ni nada precisamente por esa combinación que tiene de diferente follaje entonces yo les recomiendo verdad cuando ustedes vayan a buscar su árbol si es posible que lo puedan adquirir con esta combinación excelente o con cualquier otra combinación pero que tenga más de un solo tipo de ramas o de follaje sino y si tu árbol es de este tipo que pues este era el mío del año pasado sólo tiene un tipo de pino estas puntas estas ramitas que se conocen como puntas o púas de pino las puedes conseguir incluso por amazon en paquetitos verdad y ya tú solamente se las agregas a tu árbol y eso mira de verdad que hace una gran diferencia entonces eso podría ser si decidiéramos que se quedara así probablemente me pida por amazon esas puntas para agregársela a estos dos arbolitos pero no sé a ver tú qué opinas si que se quede así o mejor solamente este árbol pero montado en la cajita que pongo acá y que se ve inmenso y precioso si dejo la guirnalda o si la quito esto me gusta esta combinación me gusta nada más les voy a mostrar cuál sería el pero el pero sería este si yo dejo esta composición me obligo a tener que quitar la mesa de centro no está completamente armada porque no la voy a armar la mesa hasta que haya terminado ya que es muy muy pesada así que le quito la parte de arriba para poderla mover más fácil pero bueno a lo que voy es a esto queda un muy pequeñito pasillo aquí que no es no es óptimo para la circulación así que esta mesita se tendría que ir y no tengo otra más pequeña para esta área ese sería el único pero porque tampoco quiero ahorita invertir en una mesa que será provisional porque esta es la que se queda de siempre aquí es la que me gusta y la que me da la dimensión para todas las otras temporadas del año entonces bueno yo creo que por lo pronto se va a quedar así voy a esperar sus comentarios a ver qué me recomiendan yo sé que este vídeo estuvo raro varios días platicadera pero también hicimos el día igual de los de los arbolitos tipos lim así que bueno yo espero que realmente reciban con tanto cariño estos vídeos como yo se los preparo verdad entonces pues por este vídeo es todo te reitero mi agradecimiento como siempre por tanto cariño y por todo tu apoyo y pues yo te veo muy pronto si dios así me lo permite en un próximo vídeo hasta entonces y como siempre te dejo todo mi cariño y que dios te bendiga bye bye y Gracias por ver el video